En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento contusión autolíndica de la parte inferior de la cara hacia el cuello. Podemos ver aquí esta flaccigia que tiene, contrae nuevamente, miren como crece y haciendo que el cuello se vea redondo y a la vez este otro músculo que está acá, contrae nuevamente, que esto hace que el cuello se vea gordito y tira la cara hacia abajo. También colocamos torsión en este nivel para que se pueda relajar el cuello y esto se haga este efecto. Solamente contusión autolíndica. ¡Suscríbete al canal!